Hoy de Gabriel García Márquez leemos 15 cuentos o notas escritas para la columna La Jirafa del periódico El Heraldo. El Heraldo podía informar sobre lo que pasaba en el resto del país. Cartagena, es cierto como lo demuestran dos notas de Gabriel García Márquez, no estuvo a salvo de los estragos de la violencia y menos aún las zonas agropecuarias de estructura feudal de la costa. Gabriel García Márquez, y lo veremos en estas notas, consideraba el periodismo como la mejor profesión del mundo, pero era imposible para él no escribir, no poder decir lo que en su interior sentía, de forma que muchas de las notas periodísticas se transforman por sí mismo en cuentos, en la pluma del genial autor Gabriel García Márquez. Ahora, juzgue usted mismo al escuchar estos cuentos o notas escritas en La Jirafa. Espero que te gusten. Para la muerte de Alba Niña Un cuento de Gabriel García Márquez ¿Y pensar que todo, Alba Niña, estará alguna vez habitado por la muerte? ¿Que esa cálida madurez de tu piel, que hace bajar al tacto hasta el abismo del desasosiego, está siendo empujada cada día, cada hora, hacia la niebla de ignoradas comarcas? Que este orden de cosas naturales que hace de ti y del aire y del agua y los pájaros claros volúmenes para la vendimia de los sentidos es materia dispuesta para el cautiverio de la ceniza y substancia de sabor grato al paladar de la tierra. Ha de venir un mañana en que los caminantes se sorprendan cuando todos los pájaros se mudezcan de pronto cuando detenga la naturaleza su secreto ritmo de creación diaria y acaso no comprendan que es llegada la hora en que tú has vuelto a encontrarte con tu nombre más allá de tus huesos. Y una tarde como esta regresarán los bueyes del arado con las cuchillas alumbradas de una amorosa claridad y todos preguntarán si hay estrellas sembradas sin saber que eres tú que ya estás bajo el surco aventando las semillas. Y un domingo cualquiera doblarán las campanas con bronce estremecido y preguntarán los niños asombrados quién ha muerto en domingo sin saber que eres tú alba niña que aún te sigues muriendo en todas sus preguntas. Ese día preguntarán los árboles a sus raíces cuándo ha de pasar por su enterrado cauce del vidrio de tus ojos para que sea más limpia y más pura la luz de las naranjas. Y los muertos suspenderán por un instante la profunda tarea de convertirse en polvo para colaborar en la fabricación subterránea de esa hierba menuda y apretada donde va a reposar el peso de tu muerte. Porque a esa hora cuando todos los seres aspiren a convertirse en hombro para hacer más liviano y menos duro el madero de tus andas alguien hará girar la llave del tiempo y con tus párpados será cerrado el transcurso de la creación. Será esa la hora en que escampe sobre el río la insistente llovizna de Sauce y se detenga a la mitad del vuelo el alba turbia de su funeraria estación abierta desde el principio del mundo. Y será la hora en que la espiga suspenda su viaje vertical y minucioso hasti a la altura del grano porque a la noticia de tu muerte no nacerán las cosechas y quedará su cordón vegetal atado para siempre a la matriz del surco. Cuando eso acontezca alba niña todos sabremos que la muerte ha empezado a habitar tu hermosura y que se ha torcido para siempre el rumbo maravillado de tus huesos. Fin Ensayo sobre el paraguas Con las lluvias vino lo de todos los años el barro en las calles los refriados los derrumbamientos en carreteras y ferrocarriles las inundaciones el éxodo de los desposeídos a causa del invierno la destrucción de las cosechas y el engorde de los acaparadores El gobierno lo sabe y en cierta manera se siente satisfecho de que la oposición no pueda cargarle la culpa de esta situación anormal pero al mismo tiempo toma medidas de carácter urgente y entre ellas la principal es sin duda la disposición del control de cambios mediante la cual se autoriza la importación ilimitada de paraguas Barcos cargados de paraguas para Colombia donde la lluvia se ha impuesto como una calamidad pública El hombrecillo de la esquina el que veo todas las tardes y en cualquier estación con su sombrero estropeado por el sol por el uso y por el abuso del saludo tiene un paraguas inmemorial prenda menos negra que verde que oscila en su brazo como un murciélago enorme que el hombrecillo lleva a todas partes para defenderse no tanto de la lluvia como de los perros y los acreedores Tal vez si el caballero del paraguas pudiera escribir elevaría a la noble categoría de las letras de molde todo lo que él sabe acerca de esa prenda que parece ser uno de sus órganos quizá el mismo instinto de conservación colgado de su brazo y el hombrecillo escribirá un artículo que, como la prenda que le daría motivo conservaría un legítimo sabor centenarista Ensayo sobre el paraguas El paraguas sirve para muchas cosas menos para lo que su nombre indica Sirvió a los poetas surrealistas para hacer buenas metáforas La noche abre su paraguas agujereado por la lluvia Sirvió a los supersticiosos para que se muriera alguien cuando el paraguas era abierto dentro de la casa Sirvió a los autores de narraciones policíacas como elemento de identificación de misterioso hombre que llevaba en una mano un paraguas y en la otra una bomba de tiempo Sirvió a los precursores de la aviación en su adiestramiento más cercano el paracaídas para romperse la crisma por tres veces consecutivas antes de que cantara el gallo Sirvió al torero bufo para pintarle a la muerte caricaturas en la espalda Sirvió para romperse en los momentos de más urgencia y para enredarse en los flecos de las cortinas de los almacenes Sirvió para todo hasta que el bombardeo con el que los nazis castigaron a Londres y que era como si estuvieran arrojando sobre la ciudad en niebla una desconcertante cantidad de primeros ministros británicos sin embargo el hombrecillo del paraguas lo sabe lo primero que se debe proteger en un armario de la casa cuando hay amenaza de lluvia es el paraguas porque el paraguas es quizá una de las prendas más finas más sensibles que existen vulnerable a las tormentas como ninguna otra para pasear bajo la lluvia como entre otras cosas sólo han podido hacerlo los poetas franceses con sus respectivas amadas sin pescar una pulmonía fulminante se han inventado objetos más apropiados y ordinarios como el abrigo de gabardina como el sobre todo de materia sintético como la ruana y en fin como los periódicos de más de doce páginas pero el paraguas no este último tiene apenas una respetable dignidad de víspera una función exclusivamente anunciativa cuando el hombre común sale a la calle con su paraguas puede asegurarse de que va a llover aunque el plegable artefacto no pueda protegerlo a la hora de la verdad y cuando el profesor bonito sale por las calles de su amada Giratot llevando al brazo su meteorológico paraguas puede decirse con absoluta seguridad que la corrida de todos será esta tarde un acontecimiento estruendoso fin día en blanco por Gabriel García Márquez cuando el hombre se acostó a las nueve de la mañana era en cierta manera un animal cansado fatigado hastiado de ser feliz toda la noche hasta el amanecer y un poco más tomándose la dicha a sorbos con agua y hielo picado era ya suficientemente motivo para que a las nueve de la mañana el hombre se sintiera dignamente fatigado de haber estado untándose un cuento de felicidad en tubo digestivo y con la agradable compañía de sus mejores contertulios pero a las tres de la tarde cuando el hombre abrió los ojos y descubrió que estaba en su propia habitación y que el aire se limitaba en las cuatro paredes flotaba un gran dolor de cabeza empezó a levantarse con cuidado como si tuviera la premeditada intención de echarse llave a la puerta y dejar allí el dolor de cabeza prisionero en la habitación después del baño cuando vio el sol oblicuo del lado opuesto al habitual cayó en la cuenta de que no eran las nueve de la mañana como sucedía casi siempre cuando estaba en el baño sino las tres primeras horas de una tarde de que para él bajo la ducha podía ser lo mismo la de sábado que la del lunes no se dio cuenta de que en ese instante salió a la calle de pronto se encontró caminando por los sitios habituales cuando pidió el desayuno le trajeron sopa arroz con camarones y garbanzos y solo entonces volvió a recordar la hora pero ya no sabía si eran las tres de la tarde en el mismo día o si por el contrario eran las tres del día siguiente o del anterior no comió bien se bebió íntegro un vaso de agua fría y descubrió que conservaba en la boca un sabor extraño como si durante la noche anterior hubiera estado entregado a la peregrina tarea de disolver con la lengua un estribo de cobre ya en la calle otra vez algo le impedía caminar observó la suela de sus zapatos y era una suela común y corriente sin compromiso alguno con los talleres de reparación pero algo le impedía caminar y además tenía un olor extraño en la ropa se olfateó primero detenido en la mitad de la calle se olfateó el hombro izquierdo luego el derecho no localizó el olor pero la sensación seguía ahí fija permanente en algún sitio de su cuerpo cuando creyó que definitivamente no podía seguir caminando por la calle apretada a esa hora por un tránsito interminable porque algo algo que no podía precisar se lo impedía descubrió que había abrochado al revés los botones de su pantalón y en uno de los bolsillos estaba el vaso en que unos minutos antes había tomado el agua regresó al establecimiento devolvió el vaso alguien me metió esto en el bolsillo dijo y el mozo le respondió usted mismo hace diez minutos me pagó con veinte para que le dejara llevar el vaso el hombre se estremeció salió a la calle y otra vez el dolor estaba allí en la calle en la ropa en sus manos lo sentía en algún sitio que no podía que no lograba localizar de pronto descubrió el olor al doblar una esquina descubrió que no era un olor persistente lo que había estado sintiendo durante toda la tarde no era un olor sino un sonido y cuando trató de localizar el sonido descubrió que era el mismo quien lo había estado produciendo con la boca era una pieza musical desconocida una piececita triste que había estado silbando durante esas dos horas sin tiempo en que estuvo girando 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 sin dirección se encontró con un amigo oye esta pieza que he inventado le dijo casi con entusiasmo la he inventado inconscientemente la he estado silbando durante toda la tarde el amigo oyó el airecillo triste pero la noche anterior habían estado juntos y el amigo un poco decepcionado respondió caramba la misma pieza estuve silbando esta tarde en el baño siguieron caminando más exactamente siguieron navegando por la calle anegada y el amigo todavía con su dolorosa expresión decepcionada siguió comentando es una pieza hermosa lo malo es que hasta ese momento yo creía que era yo quien la había inventado fin conflictos de una mujer fea por gabriel garcía márquez estaba sentada a la mesa en los primeros puestos de la heladería y creo que es la mujer más fea que haya visto nunca no llevaba sombrero aunque no tenía necesidad de él para lograr ese aspecto de complicada fealdad que puede advertir en ella desde el primer instante vestía un traje largo a grandes flores verdes cortado en un estilo de alarmante sencillez y era fea en verdad tan fea que el doctor Armando Solano habría podido mirarla con la mayor naturalidad y ocupar ese mismo sitio creyendo que la mesa estaba desocupada sin embargo el límite de su fealdad estaba mucho más allá de esa línea imaginaria en la que las mujeres empiezan a ser repugnantes y por exceso resultan a la postre de una fealdad atractiva no era una de esas mujeres que se encuentran frecuentemente por las calles y nos hacen exclamar que mujer tan horrible ésta era mucho más que eso y precisamente por serlo puede desconcertar a los hombres hasta el extremo de que embudezcan frente a ella paralizados como ante el magnífico espectáculo de una mujer excesivamente hermosa desde ese punto de vista la mujer que estaba ayer en la heladería con todo el desgano de que puede ser capaz una fealdad como la suya produce una reacción semejante a la que puede producir una dama excepcionalmente privilegiada por la naturaleza y no sería arriesgado decir que desde el punto de vista emocional esta mujer es tan interesante como la más hermosa que se pueda concebir había ordenado uno de esos disparates químicos que se conocen con hombres ingleses como si ellos mismos se avergonzaran de que entiendan su nombre las personas que saben castellano y que caen físicamente sobre la mesa como un patio lleno de árboles frutales así cuando el mozo atendió a la mujer y colocó frente a ella la indiscreta bandeja de golosinas la fealdad encontró su perfecto equilibrio y se quedó balanceada por el contrapeso de la ensalada frutal no se supo entonces que era más asombroso si la extraordinaria fealdad de la mujer que a fuerza de ser fea resultaba atractiva o el suculento espectáculo de la bandeja que a la fuerza de ser vistoso y provocativo resultaba repugnante establecido el equilibrio comenzó la batalla una interesante y proporcionada batalla entre una mujer fea que lo era mucho más mientras consumía las frutas y una bandeja decorativa que era menos apetitos a cada vez que la mujer introducía en ella la cuchara de pronto la esencia congelada se disolvió los colores perdieron armonía y la mujer dejó de comer miró a su alrededor no tanto avergonzada de su apetito de su voracidad como de su secreta idea de que alguien le había estado observando mientras comía abrió una cartera que reposaba sobre sus piernas extrajo un estuche de cosméticos que abrió sobre la mesa y con una desconcertante sangre fría se miró al espejo hizo una mueca que la embelleció por un instante vencida ante la imposibilidad de hacerla un poco por lo menos un poco más fea empezó a untarse carmín en los labios quizás no tanto por la natural coquetería femenina sino por el instinto del animal que no quiere tener los labios descoloridos por temor de que el mundo sepa que acaba de comer una bandeja de helados cuando se puso en pie para retirarse caí en la cuenta de que era mucho más alta y más huesuda de lo que puede permitirse una mujer democráticamente libre tan alta y tan huesuda que la fealdad de su rostro por contraste empezó a ser de una normalidad aceptable y su voz cuando pidió la cuenta fue tan masculina y desentonada que esta es la hora en que yo no he podido saber si la que vi ayer en la heladería es la mujer más fea que he visto en mi vida o por el contrario la más desconcertadamente bella fin elegía para un bandolero por Gabriel García Márquez en la madrugada del último sábado quizá cuando ya la trompeta del arcángel había dado el toque de queda alguien golpeó a las puertas del infierno el portero de turno vestido con un pijama de fuego se apresuró a atender al trasnochado visitante y vio a un hombre joven rubio nervioso con la dentadura montada en oro legítimo y los huesos montados en plomo de grueso calibre tal vez no dijo una palabra al recién llegado tal vez tal vez se quedó silencioso jadeante parado en el umbral eterno aguardando la voz que le ordenase entrar sin embargo debió pasar un siglo antes de que el portero todavía con las imágenes del último sueño pegadas a los párpados y todavía sin reconocer al visitante diera la orden de pasar adelante de acuerdo con las más elementales normas de la cortesía infernal una vez adentro el huésped desocupa sus bolsillos y colocó el contenido de ellos en la mesa de nogal que debe haber en la sala de recibo del infierno dos revólveres ochenta cartuchos setecientos pesos en efectivo y dos escapularios fue lo que alcanzó a distinguir el portero medio asombrado medio confundido y con el libro de actas abierto y listo para llenar los requisitos del registro civil el nombre del recién llegado marco tulio tafur triana alias lamparilla torero no bandolero de profesión y criminal por más señas causas de la muerte muerte natural 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 el portero hizo un gesto que era a la vez de duda y de sospecha porque decía el visitante que había fallecido de muerte natural cuando tenía el cuerpo cosido de proyectiles lamparilla mientras tanto en toro tranquilo pueblecito del valle del cauca el cuerpo ametrallado de lamparilla reposaba quieto glacial en un salón de baile rodeado de mujeres patéticas y de hombres turbios oscurecidos su entierro sería una nutrida procesión de curiosos adelante donde los entierros burgueses llevan los criales irían los tres ladrones más connotados de la región presidiendo el cortejo en mitad del cual y en hombros de sus amigos iría el cuerpo reventado del muerto que permaneció toda la noche en cámara ardiente en la inspección de policía dará la impresión cuando pase el cortejo de que el ataúd se lleva todo el espanto todo el desasosiego nocturno todas las pesadillas de la comarca se le verá doblar la última esquina del pueblo el ataúd ladeado alto primitivo en medio de un silencio casi sólido casi concreto que podría preceder a un grito de mujer sin embargo en el infierno hay una especie de revolución en medio de los revólveres los cartuchos los setecientos pesos robados y la historia desapacible hay dos escapularios y una palabra de arrepentimiento última hora tal vez la historia no pasará de allí tal vez no se ve llegado a la conclusión definitiva en el juicio final cuando el sepulturero echó la primera palada de tierra y una mujer empezó a sollozar por detrás de un dolor barato inconsistente eso fue todo antes de que el portero infernal trasnochado y confundido dijera al visitante ocho siglos después de haber tocado a la puerta el caso será sencillísimo si no fuera por los escapularios fin bañadera para el troglodita por gabriel garcía márquez por lo menos es consolador saber que todavía quedan en el mundo hombres tan optimistas como el profesor de lichet de harvard economista y profeta quien ha vaticinado cosas sorprendentes para dentro de 30 años he aquí algunas de las más admirables y tranquilizadoras las piletas de natación familiares serán probablemente populares y es posible que sean instaladas a millones aumentará la proporción de gentes que puedan realizar estudios secundarios y universitarios los viajes continuarán aumentando en popularidad es de esperarse en ese entonces que cada familia en alguna nación tenga dos automóviles para una semana de trabajo de 30 horas y las artes florecerán como no lo han hecho nunca en el pasado como se puede advertir esta profecía es casi un poema en edición de lujo tan optimista tan cargada de verdadera y diáfana hermosura que en ningún momento podría sospecharse que apareciera editado en un cuadernillo de las ediciones espiral sin embargo como dicen los periodistas todo parece indicar que el profesor Slitter anda un poco por las nebulosas donde ha resuelto no fabricar los tradicionales castillos sino algo más práctico y desde luego menos del esnable bañaderas bañaderas a millones y a bajo costo para que se zambulla la humanidad atomizada y prosaica del siglo XXI estoy seguro de que mi inteligente amigo y colega el doctor Locos va a apasionarse con la precisión y la seguridad de con que hace sus profecías este extraordinario vidente de Hartford estoy seguro de que ello ha de ser así porque el doctor Locos es uno de los más fervorosos hinches de Nostradamus el enigmático y cabalístico poeta a quien se le dio nada menos que por hacer profecías versificadas en gran escala y en tal estado de desorganización que sólo después de realizados los hechos puede conocerse la exactitud de los vaticinios en Nostradamus de Harvard en cambio fija fechas exactas y habla clara y enfáticamente de automóviles y viajes populares lo que al fin y al cabo está casi lógicamente en proporción de causas y consecuencias a pesar de la simpatía que debe merecernos el magnífico profesor Slitter es necesario confesar con toda la modestia que puede permitirse una jirafa que no estamos dispuestos a tomar muy en pie de la letra sus benévolas aventuras proféticas ese futuro paraíso terrenal con 30 horas de trabajo a la semana sería posible si los bárbaros de ecuaciones y laboratorio no estuvieran perfectamente dispuestos a multiplicar el poder detructivo de la bomba atómica empleando para su fabricación no sé qué endemoniadas desintegraciones de hidrógeno de esas ocupaciones a las del hombre primitivo que torneaba su garrote en torno a lo que era caverniana hay apenas una pequeña diferencia muy pequeña en verdad pero no lo suficiente para permitir que subsistan las bañaderas públicas los viajes a bajo costo y el florecimiento de las manifestaciones estéticas vamos vamos hacia una época en que el hombre de las cavernas después de almorzar con una suculenta pierna de mastondonte se echa a morder su siesta pesada y brutal en una super fortaleza volante seguro de que le dará la vuelta al mundo y de que estará de regreso otra vez torneando el garrote antes de que termine proceso digestivo es decir que dentro de treinta años el mismo profesor Litter tan optimista y tal habrá logrado ya un nivel de civilización que le permita ser tan exquisito como para dedicarse a la antropofagia fin el inglés del cuento por Gabriel García Márquez a los cincuenta y cinco años de edad Vivian de Gurd St. George descendiente de una de las familias más distinguidas de Inglaterra y quien ha participado activamente en la mayor parte de las guerras civiles desde la mexicana hasta la española es en la actualidad el limpia botas más feliz de Londres su abuelo un viejo británicamente fiel a los monarcas y monárquicamente respetuoso de la moral y las leyes permaneció durante la mejor época de su vida trincherado en la torre de Londres custodiando las violosísimas joyas de la corona inglesa y todo esto para que Vivian de Gurd St. George el pollo pelongo de la casa como deben decir las almidonadas aristócratas en jerga británica resulta ilustrando zapatos a los tranquilos caminantes de Londres cuando debía estar lejas desactivamente apotronado en la cámara de los comunes sin embargo Vivian a quien deben preocupar muy poco los decires domésticos es un filósofo al descubierto de acuerdo con el mejor tradición lo mismo le habría producido fijar su residencia en un hotel salir por las calles de la capital inglesa con una lámpara y un vestido astroso en busca de un ciudadano capaz de resolver crucigramas metafísicos o llevar una vida retirada en el desierto cavando todos los días el hueco de su propia sepultura después de todo ser filósofo puede ser una manera de vestir adoptar frente a la vida una posición diferente a la de los ciudadanos comunes así consistía esa postura en romperse la crisma voluntaria filosóficamente lo demás es pura especulación Vivian de Gur después de haber buscado la felicidad en los mamotretos de Aristóteles o de Erasmo después de perseguir la ametralladora en mano por tierras españolas como lo hiciera el otro caballero el maltrecho rocinante encontró la felicidad donde nunca ningún otro miembro de la nobleza británica se le habría ocurrido buscarla en una caja de petún semejante descubrimiento sólo puede anteceder a una vida tranquila como la que lleva este limpia bota de sangre azul que todos los días de sol a sol se instala en las cercanías del arco de mármol con su modesta cajita y su boina aladeada sobre la oreja izquierda naturalmente que son limpiabotas con ciertas prerrogativas que no tienen sus colegas como son las de servir de intérprete a los extranjeros y las de lustrar con todo el protocolo del caso el calzado de la totalidad de los diplomáticos acreditados ante sus majestades británicas no pretende esta nota invitar a quienes busquen la felicidad sin encontrarla a que liquiden en pública subasta sus saberes de lujo y los reemplacen por la clásica cajita de los lustrabotas como recurso eficaz para terminar con el tedio o el desconcierto la lección de Vivian de Gura es mucho más fácil porque no era la felicidad con mayúscula romántica la que reposaba en el cepillo y el betún sino únicamente la felicidad de él exclusiva e intrasmisible como los pases de favor la de Diógenes estaba en un hotel la de un gastrón homocitado por Airembur con sabor más sano de un ganso descompuesto y es posible que la suya amado lector repose simplemente en el placer de pasar a la página siguiente y maldecir a Septimus por haberse metido filósofo cuando usted estaba esperando una nota de mayor importancia nos queda el placer de haberle proporcionado una felicidad mucho más barata y quizá más decorosa que la del inglés del cuento fin Doña Bárbara al volante por Gabriel García Márquez Doña Bárbara la choferesa venezolana pretende ser un poeta de la velocidad todos sus colegas en esta insensatez motorizada de la carrera automovilística deben estar de acuerdo en reconocer que Doña Bárbara además de la técnica de la pericia con que se desenvuelve en el volante tiene aprendido de memoria todo un tratado de retórica automotriz reglas precisas invariables y quien sabe si incontrovertibles según las cuales ese poema de 110 kilómetros por hora que actualmente está realizando habrá de salir limpio de truculencias mecánicas si es que la gramática de los motores y las barras de cambio no resulta desacertada y Doña Bárbara con inspiración y todo se queda parada en mitad de la ruta maldiciendo los caprichos ortográficos o los vericuetos sintácticos de la preceptiva motriz según las noticias que se conocen Doña Bárbara además de sus extrañas teorías sobre la manera como debe ganarse la competencia tiene una fuerza física directamente proporcionada a su fuerza de voluntad e inversamente a la raíz cuadrada de su propio volumen es una mujer blanca de ojos azules con un peso aproximado de 90 kilos lo que equivale a decir que esta poderosa y saludable chofereza no es una de esas tantas señoritas almibaradas y aristocráticas de líneas aerodinámicas y cambios automáticos sino una Doña Bárbara de pura sangre con cuatro pares de ruedas también puestas como sus pantalones sin embargo Doña Bárbara al fin y al cabo ha puesto una nota de feminidad en esta carrera gran colombiana que seguramente servirá para algo que yo no he podido descubrir una nota de femineidad no importa que ella sea ordinaria y desproporcionada o que tenga la suficiente fortaleza como para demostrar que el llamado sexo débil puede en determinadas circunstancias ir más lejos de lo que generalmente se cree y a mayor velocidad de la que se pueda sospechar confieso mi secreto deseo de que Doña Bárbara resulte vencedora en esta competencia sería no sólo un triunfo de su extraordinaria resistencia física de su desconcertante habilidad sino por encima de todo esto un triunfo de su vocación poética se comprobaría en esa forma que si estuvo acertada en sus ya publicadas teorías y que tuvo además suficiente destreza para llevarlas a la práctica con todas sus benéficas consecuencias de no ser así se vendría por el suelo este empinado edificio especulativo con que la robusta choferesa venezolana trató de sorprender a la opinión pública y sus noventa kilos la elevarían a una lastimosa jerarquía de charlatana floridamente cursi es decir que Doña Bárbara después de todo no pasará de ser un espectáculo de relumbrón una especie de insignificante augusto ramírez moreno motorizado fin sólo para caballeros por gabriel garcía márquez berta beatriz es una astuta y saludable pitoniza que según tratan de demostrarlo ahora sus presuntas víctimas ante los estrados judiciales se dedicaba a su cunento oficio de conseguir maridos por métodos cabalísticos sin tener en cuenta que la misma berta beatriz es una solterona de solemnidad viva negación de la sentencia según la cual la ley debería entrar por la misma casa del legislador algunas candidatas damas a quienes dejó plantadas en los andenes de la estación otoñal ese renombrado y calumniado ferrocarril de la oportunidad conyugal se presentaron donde la pitoniza con el firme y optimista propósito de conseguir maridos listos y a la medida no aspiraban sin embargo a que fueran maridos secamente sino caballeros sin hermes sin defenso susceptibles de llevar con todo el derecho necesario las obligaciones impuestas por el séptimo mandamiento el despacho de Berta Beatriz no podía menos que producir a las consultantes una saludable y adolescente sensación de optimismo después de que ellas habían ensayado todos los métodos que recomienda la farmacopea cabalística para ser efectiva la terapéutica del amor retardado después de haber empleado infinidad de veces el método clásico de disecar un picaflor moler los huesos triturarlos atomizarlos y endulzar con el polvillo resultante el café del cauto y matrimoniable visitante las damas que llegaban a especular el despacho de Beatriz se decían para sus adentros que ahí si acabarían todas las penas y hasta sentían un poco de tristeza por el lamentable estado y en que quedarían esos santos que por tanto tiempo habían vestido y desvestido en el altar doméstico detrás de una cortina decorada con misteriosos y dorados signos astrológicos la pitonisa iniciaba su ritos en presencia de la futura desposada con todos los requisitos que exigen los tramoyistas de las películas mexicanas cuando la consultante salía del mágico despacho se había iniciado ya su psicología un benéfico proceso de rejuvenecimiento cuya víctima inmediata era el san antonio del hogar para quien desde día no habría más velas de a cinco centavos ni más ramilletes de claveles por cinta rosada después de muchos años de espera las artes y oficios de verte a Beatriz iban a realizar el dramático milagro sin embargo algo debió fallar en el sistema el tiempo pasó y con el tiempo la paciente estación de la espera las optimistas damas empezaron a desconfiar empezaron a descubrir que había demasiado cobre en los símbolos astrológicos que al principio renumbraban como oro legítimo en el despacho de Beatriz en sala plena resumieron acudir a otra pitoniza que le dijera si realmente la primera estaba en capacidad de conseguir el marido o si no era más que una charlatana conturbante y túnica estrellada es posible que la nueva pitoniza por ética profesional tuviera la elegancia de guardar un prudente silencio con respecto a la capacidad de su distinguida colega pero las damas no guardaron silencio sino que se fueron al juzgado más próximo y entablaron demanda contra Berta Beatriz por incumplimiento del contrato he aquí una historia con moraleja y todo fin sobre el fin del mundo por Gabriel García Márquez llaves séptimos que Nostradamus no estancharla tan como pretenden algunos en en aquellas desconcertantes y comprobadas profecías elaboradas en viejo francés de que hablábamos hace algunas semanas dice el tremendo mago medieval que el mundo tocará su fin cuando el último descendiente de Luis XVI ocupe la silla pontificia desde luego que su santidad pio XII por principio no presta crédito a los entrevesados vaticinios de Nostradamus pero ya se rumorea que anda en conversaciones secretas con anticuarios maestros deráldica y genealogistas para comprobar si existen relaciones sanguíneas entre su apellido y el de peligrante y revoltoso gran conde comprende séptimos que existen razones poderosas para que esta tu eventual y sobrecogida jirafa abandone por un instante su guasonería de largo cuello y se dedique a pensar con toda la serenidad del caso en los múltiples hechos que están indicando ya el inminente final de este mundo donde hubo una vez un paraíso si todavía los dudas séptimos escéptico revisa en los diarios las informaciones que llegan de los estados unidos ya el presidente truman después de tomarse un vaso de agua dio la orden de fabricar bombas de hidrógeno pequeño e inofensivo petardo que acabará según se dice en jerka yanqui con todo el poderío de moscú en un segundo insignificante triqui traque que dejará muertos en igual término con menos de cincuenta millones de ciudadanos comunes y corrientes sin descontar a los sepultureros y que podría reducir a cenizas al menos teóricamente cualquier objeto militar por muy poderoso que él fuera mientras mientras tanto moscú asegura tener ya el secreto científico de la insensata superbomba lo que quiere decir si es que una jirafa tiene derecho a hacer cálculos que para liquidar a toda la población de colombia bastaría con que se le enviara a sus pacíficos habitantes una rebanada de esa bomba correspondiente a una quinta parte de su poderío total así de rebanada en rebanada se iría aniquilando los países circunvecinos como si el gran melocotón de la muerte estuviera dispuesto a repartirse en pedacitos por allá por las filipinas apareció un profeta de 17 años vestido a la usanza franciscana profetizó que el fin del mundo se vinificaría el pasado 22 de enero como falló en sus cálculos fue escarnecido y encarcelado y si no hubiera fallado habría quedado alguien para celebrar su acierto esto es palo porque boga y palo porque no boga ni más ni menos sencillamente lo que sucede es que la humanidad tiene ya el presentimiento de que por algún lado debe venir el juicio final como única solución a todos estos problemas que le están haciendo perder el juicio de allí que cuando surge un profeta filipino o no que fija la fecha en que va a iniciarse este necesario y apetecido reposo todos deseamos íntimamente que se cumplan sus profecías hay que estar seguros sin embargo de que los fabricantes de la bomba atómica no serán ni escarnecidos ni encarcerados como el filipino del cuento porque las matemáticas no fallan ya lo ves septimus apague y vámonos que aquí terminó la zarzuela fin nuevo cuento de loros por gabriel garcía márquez es una cuestión tradicional que los caballeros al llegar a la edad en que la soltería se vuelve un estado irremediable adquieran un par de pantuflas y un loro no recuerdo si Gedeon el protagonista del voy suelto cumplió con este inedulible deber del celibato pero no cabe duda de que George Blair agente de policía retirado en Detroit si estaba al tanto de las obligaciones adquiridas por quienes dejan de lado la femenina compañía para reemplazarla por la menos costosa aunque quizá no menos conversadora de un loro real a los 52 años Blair hace su testamento y lega su fortuna de 40.000 dólares a su plumado acompañante es un caso de gratitud como se registran muy pocos de Nápoles en cambio viene una noticia completamente distinta visten somar basi quien en lugar de adquirir las pantuflas y el loro prefirió echarse encima la responsabilidad conyugal de Clara Maroni no sólo estaban en estrecheces económicas sino que se vio en la necesidad de alquilar por medio de contrato escrito y a plazo fijo los buenos servicios de su conyuge amantísima el sacrificio debo ser mortal para Vicenzo pero a cambio de el recibió de mano de Rino Vincen guerra exactamente 40.000 lidas o sea la misma cantidad en cifras que el agente retirado de Detroit acaba de donar a su loro de cabecera fue un contrato perfecto por medio del cual un italiano cedió a otro italiano el control absoluto sobre la conducta material y moral de una italiana que después de haber sido esposa del primero durante largos años pasaba a convertirse en un simple semoviente de alquiler si este mundo no anduviera tan revuelto el policía de Detroit se habría casado con la esposa alquilada y el arrendador de ella habría adquirido los servicios del oro en esa forma vicesenzo hubiera tenido tan poca necesidad de las 40.000 lidas como el oro que ahora es propietario de ellas por otra parte el agente de Detroit habría tenido una esposa competente a quien legar su patrimonio y ésta a su vez se habría ahorrado el desagradable sacrificio de identificarse legalmente como un objeto de contrato en resumen se llega a la conclusión de que en ese entrevesado cuento sobra un personaje Rino Wiesenguerra quien a cambio de las 40.000 lidas recibió los beneficios de la operación comercial ¿cómo podría desenredarse este trabalenguas de la vida real para que todo resulte tan bien como en el cine? Simplemente logrando que se muera el policía para el que el oro pase a ser propietario único de los 40.000 dólares hecho esto que los tribunales de Nápoles concedan el divorcio a Vicenzo y lo envíen a la cárcel por haber prestado su esposa en alquiler inmediatamente se devuelven a Rino Wiesenguerra sus 40.000 liras y Clara Maroni viaja de Nápoles a Detroit y se casa con el loro todo quedará entonces como debía ser y se arregla uno de los tantos desequilibrios que tiene este mundo desarreglado fin fricciones a la bella durmiente por Gabriel García Márquez Mireia Petrini es una adolescente italiana de cuya extraordinaria hermosura dan testimonio los mensajes cablegráficos que durante sus años escasos no han hecho nada distinto a vivir con sus padres en un bodesto piso de los bajos sectores de Roma en la casa de Mireia tal vez no hubo nunca un objeto decorativo tal vez dentro de las cuatro paredes donde empezó a madurarse su edad solo hubo el espacio indispensable para la áspera mesa familiar esa precaria y desventurada mesa de la posguerra italiana sobre cuya limpia superficie sin manteles la muerte va dejando hora tras hora sus mijajas de mala levadura sin embargo y aunque no lo digan los cables es posible imaginar que detrás de la habitación donde viven los esposos Petrini hay una amplia terraza común para atender la ropa y una ventana en cuyo antepecho arde desde hace mucho tiempo un tiesto de flores encendidas como las doncellas lineales de las leyendas románticas Mireia debió crecer en aquel mundo estrecho oloroso por un lado a desperdicios urbanos a cloaca y por el otro a ese limpio aire mediterráneo de la campiña romana aunque no se ha podido saber a un qué motivo la extrema determinación de la hermosa Petrini es necesario suponer que conocía la leyenda de la bella durmiente su amoroso cuento de doncella sumergida en el profundo letargo de la espera y su imaginación de mujer inminente la llevó a convertirse a falta de pan en una moderna versión de la hermosa dormida porque en realidad debió pensar Mireya que sólo de pan vive el hombre sino también del sueño y hecha esta sabia reflexión se tendió en su lecho posiblemente repitiendo las palabras de Hamlet dormir dormir y se entregó a un poético sueño de barbitúricos que ya va para las doscientas horas ahora bien me pregunto ¿quién tendría la culpa de que esta fuera una nota con inocultables ribetes de cursilería? ¿la tendría el autor de ella o la protagonista del episodio italiano que mal ahora resolvió definir sus problemas con un suicidio como cualquier otro? creo que ninguno de los dos sino sencillamente la época escogida para llevarla a cabo porque si esta historia en vez de desenvolverse en el modernismo instante de la postguerra italiana se hubiera desarrollado algunos siglos antes habría sido una historia sublime susceptible de ser imitada profusamente por todas las adolescentes hermosas del Mediterráneo aletargada en una clínica de Roma la durmiente Petrini como la bella del bosque debe tener a su vez un príncipe de bajo fondo que todas las tardes le cantaba a romanzas con una melifluaí operática voz de barítono sin oportunidades un príncipe tenorio y deportivo que muchísima experiencia debe tener en el amor pero quizá no tanta ni tan efectiva como para contrarrestar la acción de los barbitúricos actuales en estas lamentables circunstancias la bella durmiente que a tantas doncellas hizo morir de amor imaginario se convierte ahora en un simple caso de emergencia un caso urgente como debe de haber muchos en las clínicas romanas con complicaciones policivas tejemanejes judiciales pero su cuerpo no será conducido a la luminosa cápsula de cristal olvidada en un claro del bosque sino que la ciencia seguirá existiendo en torno a ella tratando de romper el encanto con fricciones y agujas hipodérmicas si si a mireya no le da resultado el experimento y despierta mañana en el estrecho espacio de una clínica es posible que se sorprenda que la hayan estado alimentando durante el sueño por conductos distintos a los habituales y que ha empezado a encordar de una manera inaceptable nada podrá ser más vulgar el fracaso no podría ser más estruendoso porque si para algo sirve la ciencia moderna es para estropear una historia que habría podido ser romántica y para dar al traste con una nota periodística que habría podido ser varios siglos antes la primera versión de la hermosa leyenda fin la sombra de las cinco por Gabriel García Márquez en un diario de la capital he visto una gráfica en la que aparece un torero ayudado por su mozo de espada en el instante en que se ciñe los mazos de la taleguilla pocas horas antes y esta son coincidencias porque no entiendo nada de toros ni de toreros y no frecuento por tanto esa clase de tertulias ni leo las páginas especializadas en esa materia había oído decir a un matador retirado que no es cierto que la de torero sea una profesión peligrosa en realidad decía el matador es tan arriesgado salir al ruedo como ir todos los días a la oficina con la pequeña y muy significativa diferencia de que sólo el día en que el peatón común y corriente puede quedarse en su casa a salvo de cualquier peligro sale el matador de la suya como 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 dice que el transeúntes está librando a cada momento de que un ladrillo desprendido de una edificación le rompa la crisma o que lo arrolle un vehículo o que pongan fin a sus días todas las excéteras que amenazan la integridad física en la calle de las ciudades el torero en cambio solo se expone a los cuernos bien puntiagudos por cierto dos o tres horas de las 178 que tiene la semana lógico argumento es verdad aunque prefiero admirarlo apenas como teoría mientras no se demuestre que la under uz en que escribo está en capacidad de embestir lo que me sorprendió de la gráfica que me refería al principio y ya en otro plano es la impresionante semejanza que tiene la ceremonia llevada a cabo por un torero para vestirse con la de amortajar un cadáver es como si el torero con ese extraño sentido de la muerte que tiene lo de su casta quisiera evitar a sus sobrevivientes la tremenda y de todos modos desagradable tarea de amortajarlo y resolviera el mismo amortajarse en vida con esa apretada veste llena de filigranas que será al fin y al cabo lo único que lo diferencie después de muerto de los cadáveres corrientes y molientes no incurro el ayiotet de decir que el torero no está completamente vivo cuando se viste medio muerto de miedo pero lo cierto es que mientras el mozo de espada ese abnegado subalterno que casi siempre debe ser un poco sepulturero para ser un mozo completo va ajustando el cuerpo del diestro las complicadas piezas en que un día puede ser su último vestido el cristiano debe mantenerse tieso estirado firme ni más ni menos que como un muerto puesto de pie no tanto para ser más patético como para colaborar en la ceremonia de su propia mortaja siendo ello así y aceptando las teorías del matador retirado de que hablaba al principio considera de todas maneras que es más cómodo y reposado ponerse las descomplicadas prendas del hombre común durante los siete días de la semana que no son las de un torero en uno solo de los siete que al salir a la calle se abran las puertas de un garaje como las de un chiquero y nos envista un automóvil antes de que tengamos tiempo de sacarle la primera verónica que que se va a hacer por lo menos después de muertos nos quedará el consuelo de haber desayunado con toda tranquilidad un buen burgués gira filla un inteligente amigo abogado él y gran lector se había retirado de sus sitios habituales con el propósito de dedicarse a la lectura de las novelas más famosas ayer apareció transfigurado débil tembloroso alguno del grupo le preguntó visiblemente preocupado a qué se debía tan extraño aspecto el abogado respondió es que estoy convaleciente de la montaña mágica fin en la edad de piedra por gabriel garcía márquez en la edad de piedra la época del colmillo y el mamuti de los amaneceres silenciosos de que habla la vieja extraordinaria había un caballero llamado silón cuyo abuelo paterno era todavía un tremendo antropoide en tanto que el materno había aprendido ya a cruzar modernamente la extremidad inferior durante las visitas semejante desequilibrio ancestral originó en Xilón la extraña normalidad que emitida con la boca ciertos sonidos articulados susceptibles de ser entendidos por sus semejantes a pesar de que todavía el dedo grande del pie era móvil oponible a la planta y a pesar también de que el sitio donde sus antepasados llevaron una cola atrofiada Xilón la llevaba aún aunque con cierta dignidad expresiva como honradamente debía corresponder a la codiciada categoría de eslabón perdido aparte de esta distinción morfológica nada especial perturbaba la apacible vida de aquel troglodita común y corriente que desayunaba todos los días con medio mamut asado de acuerdo con sus modestas condiciones domésticas y se escarbaba los dientes con la costilla de mastondonte que en memoria de antiguas jornadas llevadas a cabo por los venerables antepasados de Xilón reposaba en un rincón de la horadada caverna sin embargo como lo han hecho todos los animales de todos los tiempos y desde muchos años antes de la edad de piedra el laborioso caballero se sintió una noche demasiado solo en el medallón de montaña que un día llevó en hombros hasta su residencia para que le sirviera de lecho y resolvió compartir su soledad y su piedra con Paleona la hija menor del amolador de hachas que vivía a la vuelta de su caverna y que era una hermosa adolescente de 427 años de edad y 312 centímetros de estatura que un día en señal de admiración y amor potencial le dio a Xilón durante una visita que éste hacía al amolador un sentimental hachazo que le abrió simultáneamente una física brecha de 12 centímetros en el cráneo y otra amorosa de no menor longitud en el corazón Xilón que era eslabón perdido de otras cosas pero no para los buenos sentimientos comprendió al instante la tortura de esa secreta pasión que hacía él sentía Paleona y fue así como al día siguiente de la noche en que se sintió solo en su caverna resolvió declararle al adolescente troglodita con un sugestivo y romántico pescozón que la dejó apenas medio muerta de fracturas óseas pero completamente muerta de amor la boda quedó acordada para el próximo invierno mientras tanto Xilón empezó a prepararse para su futuro cambio de estado civil pulimentó la piedra del lecho hasta dejarla lisa y convenientemente suave para sobrellevar el peso de la amada cabó en el rincón que servía de alacena doméstica con el objeto de que tuviera capacidad no ya para los mamús diarios como lo requería su condición actual de soltero mesurado sino para seis mamús del mejor tamaño ya que no podía aspirar a más pródiga ración cotidiana una luna de miel pobre y modesta como habría de ser la suya en una época en que imperaba quizá como en ninguna otra el ideal de la vida cara durante las noches de luna Silón escribía versos a paleona versos tallados en piedra virgen en los que cantaba al esbelto cuello de dinosaurio de su amada a sus estilizados pies de árbol florecido a la femenina delicadeza con que ella se echaba al hombro los mastondondes muertos y los arrastraba hasta su cueva de montaña en montaña sin maltratar los árboles a su paso una vez escrito el poema Silón lo arrojaba por la boca de la caverna del amolador y se sentaba extasiado estremecido de pasión paleolítica a esperar que paleona despertase leyera los versos y le quebrara luego la lírica piedra en la cabeza como demostración de perdurable afecto el día de su boda Silón se levantó temprano se perfumó con hojas silvestres la cola que sólo él podía lucir como muestra de su superioridad frente a lo de su especie entró a la caverna del amolador antes de que éste despertara y arrastró a paleona por los cabellos hasta la cueva nupcial sin embargo y esto es lo triste de la historia los hijos no heredaron los caracteres físicos de paleona sino los del abuelo paterno de Silón y fueron tristes y acongajados gorilas una tarde se suicidaron decepcionados de la biología como cualquier hombre fin una equivocación explicable era martes en Cali el caballero para quien el fin de semana fue un borrascoso periodo sin tiempo tres días sin huellas había estado con el codo decoroso y obstinadamente empinado hasta la medianoche del lunes en la mañana del martes cuando abrió los ojos y sintió que su habitación estaba totalmente ocupada por un gran dolor de cabeza el caballero creyó que sólo había estado de fiesta la noche anterior y que estaba despertando a la mañana del domingo no recordaba nada sin embargo sentía un digno remordimiento de algún pecado mortal que pudo haber cometido sin saber exactamente a cuál de los siete capitales correspondía aquel remordimiento era un remordimiento en sí remordimiento sólo sin condiciones rabiosamente independiente e insobornablemente anarquista lo único que sabía con exactitud el caballero era que estaba en Cali por lo menos debió pensar mientras ese edificio que se levantaba a su ventana fuera el hotel alferes real y mientras alguien no le comprobara matemáticamente que el edificio había sido trasladado para otra ciudad en la noche del sábado podía asegurar que estaba en Cali cuando abrió los ojos por completo el dolor de cabeza que llenaba la habitación se sentó junto a su cama alguien llamó al caballero por su nombre pero él no volvió a mirar simplemente pensó que alguien en la pieza vecina estaba llamando a una persona que le era absolutamente desconocida la orilla izquierda de la laguna empezaba en la tarde del sábado la otra orilla en ese amanecer desapacible eso era todo trató de preguntarse quién era él en realidad y sólo cuando recordó su nombre se dio cuenta de que era él a quien estaban llamando en la pieza vecina sin embargo estaba demasiado ocupado con su remordimiento para preocuparse por una llamada sin importancia de pronto una lámina diminuta y espejeante penetró por la ventana y golpeó contra el piso a corta distancia de su cama el caballero debió pensar que se trataba de una hoja atraída por el viento y continuó con los ojos fijos en el techo que se había vuelto móvil flotante envuelto por una niebla de su dolor de cabeza pero algo estaba zapateando en el entablado junto a su cama el caballero se incorporó miró del otro lado de su almohada y vio un pez diminuto en el centro de su cuarto sonrió burlonamente dejó de mirar y se dio vuelta hacia el lado de la pared qué rigidez pensó el caballero un pez en mi habitación en un tercer piso y con el mar a muchos kilómetros de Cali y siguió riendo burlonamente pero de pronto bruscamente saltó de la cama un pez gritó un pez un pez en mi cuarto y huyó jadeante exasperado hacia el rincón el remordimiento le salió al encuentro siempre se había reído de los alacranes con paraguas de los elefantes rosados pero ahora no podía caberle la menor duda lo que saltaba lo que se debatía lo que espejeaba en el centro de su cuarto era un pez el caballero cerró los ojos apretó los dientes y midió la distancia después fue el vértigo el vacío sin fondo de la calle se había arrojado por la ventana al día siguiente cuando el caballero abrió los ojos estaba en una pieza del hospital recordaba todo pero ahora se sentía bien ni siquiera le dolía lo que estaba debajo de las ventas al alcance de su mano había un periódico del día el caballero deseaba hacer algo tomó el periódico distraídamente y leyó Cali abril 18 hoy en las horas de la mañana un desconocido se arrojó por la ventana de su apartamento situado en el tercer piso de un edificio de la ciudad parece que la determinación se debió a la excitación nerviosa producida por el alcohol el herido se encuentra en el hospital y parece que su estado no es de gravedad el caballero se reconoció en la noticia pero se sentía ahora demasiado tranquilo demasiado sereno para preocuparse por la pesadilla del día anterior dio vuelta a la página y siguió leyendo las noticias de su ciudad allí había otra y el caballero sintiendo otra vez el dolor de cabeza que rondaba su cama leyó la siguiente el día que canta el gallinazo a los habitantes de la sierpe nada los hará abandonar su infierno de malaria de hechicería de animales y supersticiones cosechan arroz y tienen oraciones para que sea de buena calidad lo venden en los pueblos cercanos y con el producto de la venta compran petróleo ropa y medicinas de patente son católicos convencidos pero practican la religión a su manera como la mayoría de los campesinos colombianos celebran el viernes santo con suculentas comilonas de carne de res pero su viernes santo no es móvil sino el primer viernes de marzo día en que ellos según ellos canta el gallinazo se enamoran como católicos y como españoles tienen un sentido trágico del amor con celos aguardientes y machetazos y un sentido poético que estimula a los galanes para cantar a su doncella larcas y graciosas coplas de amor de una belleza ingenua y extraña se casan católicamente en los pueblos vecinos y celebran el acontecimiento con fiestas borrascosas de una de las cuales en alguna ocasión resultó muerta machetazo la desposada es gente que cree en Dios en la Virgen y en el misterio de la Santísima Trinidad pero los adoran en cualquier objeto en que ellos crean descubrir facultades divinas y les rezan oraciones inventadas por ellos mismos pero sobre todo y en esto se diferencian del resto de los colombianos creen en la Marquesita en la Marquesita en la Marquesita